sopesando, sopesando, porque no basta con que manifestemos nuestro interés político, nuestro interés en un partido, en un líder, para analizar ese comentario. Porque en definitiva nosotros los dominicanos hemos sido muy malos para decidir por quién echar un voto. Yo he venido insistiendo que la sociedad en cualquier país del mundo basado en una constitución política, el único momento que tiene esa sociedad para ser verdaderamente grande es precisamente el momento del voto. Es cuando tú tienes la oportunidad de ejercer ese derecho de la representación, lograr que una persona gobierne por ti y para ti. Por eso, la tradición constitucional del mundo, que se inicia en 1776 con la constitución norteamericana, con la redacción de la primera constitución del mundo, comienza diciendo así, O sea, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Porque la constitución lo que recoge básicamente son los derechos del pueblo. Y el principal derecho es saber con criterios por quién tú vas a votar, a quién tú vas a elegir para que asuma la cosa pública. Nosotros hemos sido muy desparpajados en eso. Y por eso ustedes ven que elegimos a Hipólito y a los dos años queríamos picarlo en el Palacio Nacional y comérnoslo en una sopa para salir de él, porque realmente ya el pueblo no aguantaba lo que estaba pasando. Pero ¿por qué elegimos a Hipólito? No porque nos dio la mejor propuesta del momento. Lo elegimos básicamente porque era un tipo que decía un dicho, fácilmente se tiraba de una tarima como si fuera un mozalbete, fácilmente le decía a una mujer, Y tú, maldita gorda, a ti no, porque... Ustedes me entienden. Y la gente, sobre todo su partido, lo vendió como un hombre del pueblo. Esto es lo que... Esto es... Él es bueno porque él representa al pueblo, porque él es como el pueblo. No, señor. Un hombre del pueblo llano, normal, común, no puede gobernar un país. Para eso están las élites. Las élites intelectuales. No estoy hablando de cuatro. No estoy hablando de dinero para que no me confunda una cosa con otra. Te me pareciste a Marx. Nunca me he interesado. Te me pareciste a Marx. ¿A quién? A Carlos Marx. Que decía que la... Que decía aquello, que no tenían capacidad para gobernar. No, no, no. Es así. Y te voy a decir una cosa. Aristóteles tenía razón. Aristóteles en la antigüedad lo dijo. Él justificaba la esclavitud en su momento, porque él decía, los telares no se pueden mover solos, porque hay una clase política que está para dirigir, y hay una clase patriarcal que está para mantener el estado económico de la nación. Entonces, ¿quiénes van a tejer? Es una realidad. Así era que él justificaba la cosa. O sea, todo país tiene una élite, y para eso se prepara un grupo de personas para gobernar. Entonces, no cualquiera puede gobernar este descuento, y menos en medio de esta crisis, que se va a avecinar. ¿Quién, para mí, pudiera ser la persona más adecuada para eso? Yo lo digo sin ningún problema de un apartado. Leonel Fernández es el único candidato de los que están ahora en el ruedo, que se ha enfrentado a tres crisis, y casi cuatro, si se pudiera hablar, de que la situación en que se encontraba el país en el 96, cuando Balaguer se lo entregó, aunque él, producto de las circunstancias políticas del momento, le tiró un halago, ¿no? Encontré un avión en la pista de despegue, y ahora yo lo voy a despegar y pilotar para el futuro de la nación. Algo así, porque dijo, eso fue un halago para Balaguer. Lo cierto era que el país se tambaleaba en manos de un hombre ciego, en manos de un hombre que no tenía ya las condiciones físicas, aunque sí intelectuales, porque nunca la perdió, para seguir gobernando un país alrededor del cual él tenía una serie de fascinerosos que se estaban beneficiando de su gobierno y de su ceguera, y que ya tenían un tiempo en eso. Pero bueno, indudablemente que Leonel Fernández pasó la prueba. Muchos no lo creían, incluso el propio PRD, que tenía a Peña Gómez como candidato, decía, pero Leonel Fernández lo que ha sido fue, lo único que fue en el Estado fue abogado de oficio de una cámara penal en la capital, creo que la segunda o la tercera cámara penal del distrito, pero en definitiva no tiene experiencia. Pero miren, ¿por qué? Porque tenía formación, Leonel Fernández parte de una élite intelectual de este país, y lo que nosotros necesitamos en un país como este, es un intelectual que pueda enfrentar con todos los conocimientos que pueda tener la crisis que va a sobrevenir, indudablemente que eso es así. Que no me crea mucha gente porque, bueno, yo soy del PRM, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy del otro lado, ok, perfecto. Pero es lo que real y efectivamente necesita una nación. ¿Qué necesitamos? Si nosotros tuviéramos una sociedad suficientemente formada, suficientemente capaz para poder elegir, quizás esa conversación no fuera ni siquiera necesaria, pero nosotros no tenemos una sociedad con formación. Nosotros tenemos un grupo de gente que lo que básicamente hace es que se deja sobrellevar por las circunstancias del momento. Un grupo de gente que definitivamente sigue aquel que le da el tanque de gasolina para el que ha hecho el motor, que le da el picapollo, que le da un gorro, una bandera y 300 pesos. Y así se hacen los mítines en este país. Yo espero que no se hagan ahora por el asunto de la pandemia, porque en definitiva eso debiera ser parte de una ley, como me contaba Francis, en uno de los momentos de cambio, de que debía de haber una ley que justificara algunas acciones del gobierno, porque en definitiva mantenerlo con la situación de emergencia es mucho más difícil. Por eso debía de ser que se prohibiera, por lo menos en estos tiempos especiales, campañas abiertas a este nivel, aun cuando haya pasado todo el tema este del estado de emergencia. Pero bueno, volviendo al otro tema, indudablemente que la República Dominicana y cualquier nación, para poder lograr tener buenos presidentes, buenos dirigentes, necesita tener una sociedad formada. Y eso ha sido en gran medida una de las grandes fallas que hemos tenido en los últimos años. No hemos formado. Aun cuando la escuela ha desarrollado muchísimo comparado con lo que estaba pasando anteriormente, hasta el momento en que llega Leónel Fernández y la tarde al poder, que comenzó a cambiar todo eso. Vamos a una llamada que hay y luego yo continúo. Bien, vamos a hablar. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Sí, buenos días. Esto no son tiempos, escúchame la palabra. De nosotros estás hablando de política. Porque no sabemos, esto es como viviendo como una película. Esto no se sabe quién va a quedar y quién se va a ir. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que mejor ir ponernos a nosotros, hablar de otra cosa, evitar de la política. Porque yo creo que aquí no hay agotación. No es lógico que aquí haya agotaciones. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que poner mejor ir a hablar y hablar y cosas así. Porque esto es como una película. ¿Y de qué usted quiere que hablemos? No, ¿me entiendes? Mejor ponemos a rezar y cosas así. ¿De qué, de qué? Rezar es más fácil. Hablar de otra cosa. Ah, no, yo rezo todos los días. Cada quien, cada quien grita por su hueso. Pero precisamente, amigo, mire, precisamente, es que si usted quiere que oremos, que nos pasemos aquí tres horas orando, se va a complicar un poquitito. Tiene que entender. ¿Tú sabes lo que te quiere decir? Que cada perro lo hará por su hueso. No, no, no. No, eso no es así. Aquí no se está ladrando. Eso no es así. Eso no es así. No vayan a querer distorsionar las cosas y decir las cosas. La historia está ahí. No tiene derecho a emitir su opinión. Lo que sí él debe de entender es que nosotros estamos viviendo una realidad en el país y estamos próximos a unas elecciones que constitucionalmente, a la vez que la crisis la estamos paliando, la estamos resolviendo. Tengan el tiempo de Amado. Sí. Nosotros tenemos que orientar a la población de una realidad que está caminando y no podemos seguir indiferente. El pueblo no se puede quedar indiferente porque no quiere hablar de estos temas políticos porque cada quien está jalando por su hueso. Aquí no hay hueso, señor. Vamos a continuar con Amado. Amado. Si no, Amado tuviera resuelto su problema, ¿verdad, Amado? No, pero claro. Pero te quedaste callado que tú estás recibiendo un salario de gobierno. Tú estás cobrando, Amado. Amado, tú estás cobrando. Dilo, porque eso es público. Señores, pero además, es verdad, todo es público y transparente. Ya entra a cualquier página. Yo no parecí cobrando. Tú sabes una cosa. Amado debiera de estar pensionado de la fiscalía del Ministerio Público. Y ganándose los cuatro ahí sentados. Está bien. Yo he trabajado en todos los gobiernos del PLD hasta ahora que se inició recientemente, pero nunca le he cogido un solo peso a este país que no me lo haya ganado. Y le devuelven impuestos. Si no, que vayan y vean tu casa y tu forma de vida. Mi historia está ahí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Claro. Mire, déjeme decirle algo. El tema está en lo siguiente. El asunto de saber elegir adecuadamente no es solamente un problema nuestro. Parece ser un problema latinoamericano. O sea, los pueblos latinoamericanos, la mayoría, no tenemos una sociedad con formación suficiente para poder entender el mundo a nuestro alrededor. Ha cometido muchos errores. Y esos errores son... Miren, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. En Brasil. Este muchacho, Bukele, en Ecuador. Salvador. 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 Que independientemente de que muchos lo aplauden, pero ha roto con la monocultura del Estado. Ha roto con el protocolo de ser un presidente. Usted no puede estar, vía un Twitter, cancelando o nombrando un funcionario. Eso no se hace de tampoco. Ese es un populismo que tenemos que acabar en Latinoamérica. Ok, tenemos que acabar y romper con este populismo porque definitivamente nos hace daño. Pero no solamente ellos. Miren en Estados Unidos lo que ha pasado con Trump. Trump indudablemente que convenció a la gente por... Yo no tengo como una palabra para explicar qué fue lo que la gente le dio a Trump. Trump que era un... Básicamente un vedeto. Era un... Todavía lo sigue siendo, aunque el presidente de los Estados Unidos. Y miren, todo lo que ha estado pasando en medio de esta pandemia, incluso el hecho de que en muchos hospitales, según la información que le llegan a... Mucha gente, eso no se dice. Pero en una ocasión se coló algo de que han dejado que gente de cierta edad, que se le agurizó la crisis del COVID, salir de ellos para poder ocupar esa cama con alguien que tuviera... La cama y el ventilador con alguien que tuviera más edad. Eso se dijo. No se ha desmentido y probablemente puede ser así. Es doloroso. Incluso a técnicos personales. ¿Sí? Ha sido doloroso, pero ha sido así. Y lo han dicho médicos y enfermeras. Exactamente. Lo que quiero decir, que estamos delante de lo que yo digo, la época de los presidentes de la cara. Gente, gente, gente que no tiene idea ni criterio de lo que es el servicio público. Gente que no tiene idea ni criterio de lo que es el presidente de ninguna nación. Y cuál es tu posición. Cuál es tu actitud. Cuál debe ser tu actitud. Por eso debemos aprender a votar. Necesitamos aprender a votar. Que la gente sepa que cuando echa un voto está cumpliendo con el deber más importante que tiene un ciudadano. Que es elegir a una persona que te va a gobernar por cuatro, por cinco, por seis años. Dependiendo del sistema constitucional de que se trate. Y eso es necesario que lo sepamos. Pero para eso tenemos que formar nuestra sociedad. Tenemos que entender, tenemos que entender que la República Dominicana, y toda Latinoamérica también, pero la República Dominicana, desde 1844 hasta el día de hoy, ha tenido una lucha, un enfrentamiento entre dos puertas. Los liberales y los conservadores. Y los conservadores nos han gobernado durante muchos años a nosotros en este país. Y cuando un liberal como Bosch asume la presidencia de una nación, tiene necesariamente que o negocias con ellos o te sacamos. Y ahí eso fue lo que pasó con Juan Bosch, que era un hombre extremadamente brillante, pero un hombre extremadamente posudo. Sobre todo cuando estaba consciente de lo que creía y aplicaba lo que creía. Y en el final, para poder mantenerse en esta posición con su edad, con muchísimas circunstancias, y de donde venía también, tuvo necesariamente que contemporanear con intereses. Y eso es lo que la gente no entiende ni quiere entender. Pero eso no es porque él quiera, sino es porque es necesario para poder mantener el equilibrio. Porque si no te acabas, si no te mangasas, pues por eso ustedes ven que todas estas cosas se dan, sobre todo la corrupción se da precisamente por eso. Ustedes ven, por ejemplo, Guillermo Moreno, mi querido amigo Guillermo Moreno de muchos años, no va a ser presidente nunca de este país. Y no va a pasar de tener un 2.5% de la presidencia eléctrica. Nada más sabe criticar, nada más sabe criticar, criticar, criticar. No le hace una sola propuesta a este país. Ve concluyendo, amado. Sí, pero es psicorrígido también. Sí, mire, hay una experiencia con Guillermo, de un amigo común mío y de él, que me comentó hace un tiempo que él le planteó esto que yo estoy diciendo, se lo planteó a Guillermo Guillermo, le cortó la relación de la mitad. Yo no me atrevería a decir que de él, aunque si se entera de que yo dije esto por la televisión, pues dudablemente que me va a cortar la mitad también. Y no me importa esta parte, pero lamentaría perder un amigo de su talla, pero indudablemente que tiene un error en ese sentido. Yo pienso que lo más importante para concluir es que sea el gobierno de Luis Abinadez, sea el gobierno de Lonez, sea el gobierno del PENCO, que Dios nos libre, sea el gobierno del PENCO, lo que sea, el que sea, nosotros tenemos que abogar por formar nuestra sociedad en el sentido de que cuando nos toque votar, sea un voto consciente, no sea un voto con el estómago, no sea un voto con el can, con la fiesta. Cuando yo veo que en una campaña electoral un candidato lleva a un carajo de estos reguetoneros, me da una pena terrible, porque cuando tú ves a la gente que consume este contenido, indudablemente que no es gente que se interesa por la intelectualidad y se interesa por el desahogio. Entonces, eso es lo que quise aprovechar el momento para decirlo. Y quiero que me den un minutito ahora o en cualquier momento, es un minuto o diez segundos, para un video que mandé a la tablet. Hay una pastora franco-matoritana que está varada en Estados Unidos y está pidiendo ayuda para traer a su tío. Gonzalo la va a traer. ¿Eh? Gonzalo la va a traer. ¿Quién? Gonzalo. Ah, ya, pero seguro, no sé la voz. Sí, sí, lo vi en los diarios, porque aquí no hay ministerio. Ah, bueno, ok, pues está bien, pues abandono el proyecto. Bueno, no, no lo puedo poner, o sea, aquí se da la información. Aquí no hay cancillería. Sí, no, porque la idea mía era que la gente se interesara y pudiera ver cómo traía a esta señora a su país. Voy a mandar la foto de Gonzalo viendo el video. Muchísimas gracias, amado, muchísimas gracias. Hace falta, hace falta mucha educación, amado, mucha educación. Ya llegó el momento de ver cómo están nuestros amigos.